¿Qué ha hecho denunciar la actitud del PNV en la última asamblea del Consorcio de Aguas de Vizcaya? Donde realmente se negó a considerar la propuesta de bono social que se ha hecho desde distintos grupos. Ningún neó esa propuesta y ha ofrecido en realidad algo que podemos calificar casi de limosna. Creemos que hay una propuesta bastante bien elaborada y con criterios además para prohibir que no se pueda cortar el suministro de agua a las personas que no tienen recursos para pagarlo y que se bonifique a las personas que no tienen recursos.